mi gente ya estamos listos aquí en Jango, Nueva Jersey váyanse conectando, vayan disfrutando estoy contento, estoy alegre de estar aquí con ustedes en Nueva Jersey ahora si me bañé mi gente vamos a darle con todo, primeramente Dios ya va entrando la gente, está llegando mucha gente es un evento soldado lleno total ahorita sigo yo, luego sigue Guardianes y luego Tierra Cali así es que vamos a pasarla a gusto venga compa hay que darle para allá compa no, 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 no no, 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 no ya, con ustedes la cintura con los dos, en los dos, en los dos de掰 Kosti ya, con los dos, gefähros no, 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 no ya, con los dos ya, con los dos vamos señores bueno vamos no ya vamos vamos ¡Vamos! 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 Y yo soy un antipuertón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mi gente! Es mi primera vez en Estados Unidos, estoy muy nervioso hoy. Estoy muy nervioso y estoy muy contento. Porque si me capté después de 3 años me trajo a Estados Unidos y... ...y créanme que todos los días que pellizco una nalita para saber que sí estoy en Estados Unidos. ¡Es el grito para mi Mancini! Y la familia, mis manos se acaban. El canter sigue fuerte operando. Y la noticia ya fue confirmada. Y resalta el nombre del guano. Y los llamados y todas las razas. Apoyamos haciendo el guano. ... Que no nos vayan a mirar, es normal cuando es siempre grande Pero cuando nada de indigirá, ya no conoces lo que sos el calde Y que la lucha es lo que no cuida, y el sangre no se va a pasar Abre el luz, en mi ciudad, y es hermano el que pasó lleno No respetan ni respetan los hombres, miraban que la conllevaban sus años No soltan el humo, se va a ser muy pobre, pero ahora de indigirá, no jugando Por las muñas siempre está la onda, y con las manos también Pero su nombre es grande y fuerte, su mirada proyecta respeto Su palabra es el eco, siempre Las tensiones la ponen de olvido, y no perdonan la alianza dos veces Y no va a hablar al tiempo para el sol La lucha es lo que nos vayan a mirar, y no perdonan la alianza dos veces No respetan ni respetan los hombres, trabajando lleva muchos años También el humo se enganza muy pobre, pero ahora de indigirá, no jugando Por las muñas siempre está la onda, y con las manos también Falsanos ya vives! Fíjense que yo voy a mostrarles algo, que está aquí en el pecho, que han visto Vamos a hacer redes sociales, pero hoy lo van a ver Creemos las banderas de México y de Guatemala en mi pecho, para siempre cabrones! Estas son falsas, no creo que son reales Con balsas Parroquitos! Parroquitos! Siempre, ¿Quieres ver el tapaje también? Quiero! Aquí no tengo, para muchos que decían, ah es falso, quien es tu madre Parroquitos! Y se va a salir, a toda la vida Era mi hermano, lo quería como mi hermano, por eso me la pasaba con él peleando Así que veamos, nos aumentamos la madre y todo Era mi hermano ¡Viva Guatemala y México! Pásame la bandera por principios de año Una bandera chapina compadre Gracias padre, me la vas a regalar? Seguro, porque en mi carta ahorita me regaló un sombrero y me lo cobró terminando el video ¡Arriba Guatemala y Champines! Vamos a seguir bailando el ritmo de Cumbia Copa! Así compadre Me voy a poner, hace frío Hace frío bien así ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, todas las mujeres! ¡Arriba, todas las mujeres! ¡Dónde está la droga! ¿A ve? ¡Saludina! 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 ¡México! ¡Saludina! 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 ¡Mérico! ¡Mérico! quiero que me digan a mi hermana y él o sea, todavía no termino, ¿verdad? pero quiero tomarme fotos con todos ustedes ahora quiero ir sin tomarme fotos con todos los que tienen una foto así sea que vaya mañana, en la mañana, todo borracho, alcohólico, al helado, grudo, me creo ¡Arriba las mujeres! ¡Quieren escuchar un torrido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hace tiempo! ¡Gracias a la gente que nos apoyó! ¡La Lucita Carlin! Llegaron los invitados a la mesa y en la nación en el orden privado y en las letras de Rivero ¡Aquí está! 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 ¿Qué es Gisela? Ah, pero se le pisa para que no, o sea, se viene enamorada Pero Martín, ¿no? No se puede llamar como mucho y se la está llamando con ella y de respeto a ella, ¿no? O sea, es mayor que yo y... Pero quiero dedicarme esta canción que tiene entre nosotros, por favor Vamos a subir a las redes sociales Si, 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 tenés Tahuel 所以, si? ¿Qué es Gisela? ¿Qué es Gisela? No te voy a ser, no sé por qué, no sé qué me querías, no sé qué te vas, por si acaso no quieres estar, no te voy a esperar. Y te vas a dejar, no sé qué me querías, 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 como un padre, paraás a beaucoup a tu padre. ¡Mimiez! ay no como prequise como prequise como prequise como prequise yo le quedo yo le quedo y me guste yo se me querías me guste me guste me guste ah oh 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 Y que es una seguridad Y así va a poder tomarte Y hasta me me moro Ahí seguimos tomando A ver señores, quiero decirles algo A la gente que está aquí enfrente Gracias a ver con la cervecita Hay personas que las veo muy serias A ver, vienen a misa o vienen a la oficina de divertirse ¿Quieren los divertirse? ¿A tomar? Yo sé que todos ustedes tienen una semana Llena de trabajo, llena de estrés Llena de toxicidades en casa Que la vieja se puso celosa Que porque me duele a usted con la madre Reláquense, señor ¡Arriba a las mujeres! Esa canción Que triste decirles que voy a decir Pero es la verdad Nosotros como hombres Cuando nos va bien Queremos a nuestra mujer también Y queremos ofrecer todo Pero cuando nacidas de la chingada Nos va bien Ya se sienten Encoberradas Que ponen solas Esa canción Quiero que la escuchen Pero para ti La only Quiero que la dulce mas Quiero que la'am Quiero que la baila ¿Qué rayos me pasa a mí? ¡Oh! ¡Qué! ¡Ahí no se ando! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ahí no se ando! ¡Oh! ¡ChicoBI fuel! ¡Bien vuelve! ¡Ahí no se ando! ¡Si tiene que valet! ¡Si tiene que valet que atrever! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pase, compadre. Pase. 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 Pase, hijo. Hombre, serrano. ¿Qué es eso? Pase. Bueno, me quedan aquí 5 minutos como nada. ¡Quién es que no te lo deseas! ¡Por favor! No me suban a los dedos de N, ni a los dedos Porque la gente dice que toco chico y que soy un borracho de chico. ¿Estoy borracho? ¡No! Venga a conforto. Salucite de gordo. ¡Ay, Rey! ¡Ay, Rey! ¡Ay, Rey! ¿Tienes otra guía? ¡Ajá! ¡Otra guía! ¡Ajá! 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 ¡Ese guía para mi grupo! Porque todos los chavos tienen caliente y todos los chavos tienen caliente. ¡Ajá! 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 que no tenía para grabar ¡Quién va a ir así! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Quién va a ir así! 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 ¡Aquíén va a ir así! ¡Quién va a ir así! ¡Quién va a ir así! ¡Quién va a ir así! ¡Aquí son las ocho, güey! ¡Ah, es que el reloj no sirve! ¿Qué horas son? ¿Qué horas son ahí? ¿Quieres el dibujo? ¡Arriba la mujer, mi cabrón! ¡Ah! Camino y al recuerdo No se me vuelves a acabar Y hoy en el cielo me dijo Al que me haces consigo No se me vuelves a acabar Oye, 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 oye No se me vuelves a acabar el sol Y ese amor que yo me tuve Contando amor Lo que tienes es tu amor Las patas de la maraca Tienen mucho parecido Con algunas de las que te... Nueve dos Vuelven las Schwarze en topaz Poncon nuestra batirnera El Centeno de Vня Pl INTRO Mi gente, tovale Acávalos. Acávalos el Times ¡Gracias!